De acuerdo con expertos en derecho laboral, durante el presente año crecieron exponencialmente los casos de juicios contra empresas por discriminación que han concluido con sanciones que llegan a alcanzar hasta los 5.000 días de salario mínimo. El tema de discriminación es un tema similar, también está incluido en el concepto de trabajo digno y decente y aquí les cuento rápidamente una situación, cada vez hay más juicios con el tema de discriminación pero uno de los más sonados porque fue de los primeros, esta es una cadena de hoteles. De acuerdo con el abogado laboral Martín del Campo, uno de los casos emblemáticos ventilados ante la CONAPRED y la Suprema Corte de Justicia es el de una cadena de hoteles que publicó un anuncio negando vacantes a personas con discapacidad. La empresa de reclutamiento de personal le pasa un cuestionario a la gente del hotel para que vayan marcando las características del perfil del puesto. La última pregunta dice, el puesto admite personas con discapacidad y la persona que llena el formato pone que no y tal cual publican la vacante en redes sociales, en el periódico y demás. Otro de los casos es el de la Asociación de Restaurantes de Jalisco que publicó un anuncio que fue considerado como ofensivo para las mujeres. La Asociación de Restauranteros del Estado de Jalisco que, perdón si es alguien de Jalisco aquí, pero se pasaron durísimo con su vacante publicaron una vacante que se solicita recepcionista para restaurante que sea alegre, simpática, que mida unos 60, que use 5 de talla entonces pues obviamente nos gustaron. De acuerdo con el experto, independientemente de las multas a cargo de la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación, las empresas se arriesgan a ser objeto de juicios por reparación de daño moral. En Tijuana TV, unirá de informa.